Acaba de ocurrir algo... Acaba de ocurrir algo bastante interesante. Salta la banca es otra banda más que termina de confesar que copiaba mis letras, porque cuando yo decía que me ponían el pie a mí y arrugaban con la más Heidi, terminó aplicando ese lenguaje como si estuviera enfrentado a Heidi, ¿no? Y a Heidi y el abuelito, ¿no? El abuelito patotero. La cuestión es que, curiosamente, al cantar esa letra y después obrar como obraron, terminaron en pacto con Heidi, con el abuelito patotero, con toda la mafia, pero en reconocimiento de que la letra que cantaban era la que expresaba yo con mis ironías, ¿no? Mis ironías son bastante ácidas. Flor de Heidi, ¿no? Y, claro, se cagaron. No dejaron de ponerme el pie a mí. Estaban en contra y, sin embargo, estaban a favor. O sea que querían la tranza por el billete, como todos los demás. Bueno, esto nos lleva de vuelta al mismo lugar. Los partidos de izquierda reconocen que iban a un negociado con la derecha y que por eso mataban militantes. Siempre terminamos en el mismo lugar, ¿viste?